Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Nos encontramos en Playa del Carmen En uno de los lugares más frecuentados Por quienes tienen muchos años de vivir en esta ciudad Pues déjeme agradecerle a Yucatán, a Campeche Que estén pendientes de lo que sucede en Quintana Roo Porque hay ejemplos que no debieran seguirse En ninguna parte de nuestro país Y yo creo que ni del mundo Hemos tenido en este estado, en Quintana Roo Por desgracia, graves problemas con la tenencia de la tierra Irregularidades, escándalos que van surgiendo Algunos con razón, otros sin razón Pero en algunos de ellos se ven motivos muy personales De intereses incluso particulares de quienes los inician Y lo que más daña en estos momentos Es que se generen una serie de expectativas sin sustento Porque de por sí estamos desconfiados de las autoridades Bueno, pues lo único que contribuyen es a una desconfianza mayor Y quienes están al frente del gobierno No parecen muy preocupados por esto Parece que gozaran con ver que existen problemas sin fundamento legal Y darles mucha cuerda Uno de ellos, seguramente quienes tienen por costumbre Estar muy pendientes de lo que sucede en las redes sociales Lo conocen, aunque ha estado también en los medios de comunicación escritos Y bueno, ahora ya, frente a estas cámaras El señor Carlos Mimesa ha lanzado una serie de acusaciones Sobre autoridades, sobre particulares Sin fundamento Y le decimos a usted que sin fundamento Porque nos hemos dado a la tarea de revisar escrituras De visitar el lugar De hablar con mucha gente Y de tener opiniones Que, pues por un lado me hacen tener muchas esperanzas Fíjese, porque hay construcciones Hay infraestructura que se crea pensando en el futuro Pensando en que no tengamos de nueva cuenta Toda esta argumentación De, es que crecimos y no había manera de saber cuánto Sino que se van tomando previsiones Para hacerlo Esto, permítame presentarle O que ellos se presenten mejor ¿Cómo le va, señor? ¿No le quiere usted decir su nombre? Sí, me va a ser doctor Gracias, niña Y a tu programa Fuego Cruzado Este es tu programa En donde tienes una magnífica presencia y audiencia Gracias por invitarme Por favor Jorge Zabaleta Pellat Soy abogado Vivo aquí en Playa del Carmen hace 18 años Pues he servido en el servicio público durante 6 años Y pues estoy aquí para lo Porque también se me han hecho acusaciones sin fundamento Y aquí estoy pues para dar la cara de frente Que no tengo ningún problema Y que soy una persona digna y honorable Es cuanto Bien, pues ¿Qué tal si empezamos por la historia De la tierra En donde De tus vecinos De un señor con Con una gran extensión de tierra Con familias Con herencia Que se distribuye Que llegan a buenos acuerdos Las familias Que tienen Una participación En esta tierra ¿Verdad? Y que no solamente eso Sino que también Pensando En el futuro Y en el desarrollo De este lugar Pues donaron Terrenos Para la universidad Tecnológica ¿No es así? Con amplia Extensión De donación Perfectamente Documentada Sin que Exista Pues ninguna Ninguna duda Ni sobre la procedencia Del terreno Ni la legalidad Con la que fue donada Nada Hubo después La necesidad También De tener tierra Para el plantel De la universidad Y se hizo Lo correspondiente Teniendo ya Planteles educativos De este nivel En esa zona A sabiendas También De que En algunas partes Existen Litigios De ejidatarios Que impedían Que un proyecto Que existía De un trazo De camino Se llevara por ese lugar Porque No iban a dar La donación De terrenos Correspondiente Para poder abrir Abrir una calle Abrir Crear infraestructura Meter agua Meter todo lo que Hay que introducir Como servicio público Para evitar Que tengamos Estos asentamientos Tan vergonzosos Que los tenemos En Cancún Por ejemplo Bueno Se hace el cambio ¿Verdad? Por todo este lío Con los señores Ejidatarios Hasta donde yo sé Y donde he podido Investigar Si hay algo Con lo que me equivoque Ustedes me dicen Por favor Sin ningún temor Mira Lilia Quiero decirte Que yo vivía Hace 35 años En donde solamente Había la avenida Juárez Y llegaba Hasta la avenida A calle 4 En la quinta avenida En aquel tiempo Estaba don Jacinto Aguilar En aquel tiempo Los terrenos Se les ofrecía A la gente Y regalados Para que pudieran Venir a sentarse Aquí a Playa del Carmen Y desarrollarlo En lo que tú estás hablando En la parte posterior Cada cuatro años Existe un plan De ordenamiento El POET se llama Cada cuatro años Se reforma Para darle Una infraestructura A lo que es El crecimiento De Playa del Carmen Te lo quise Te lo quise comentar Desde el principio Porque en aquel tiempo Todavía hemos Pertenecieron a Cozumel No era un municipio De solidaridad Hasta 1993 Cuando nosotros Llegamos acá Pues nos pusimos A trabajar Y los que tuvieron Oportunidad En aquel tiempo De comprar terrenos Tanto nacionales Como particulares Lo hicimos Quiero decirte Que solamente existía Lo que es la parte Ejidal Que es la parte Después de la carretera Que es donde Tenían sus parcelas Los ejidatarios Después de que Se convirtió En municipio Un terreno Que valía Un centavo El metro cuadrado Empezó a costar Tres dólares En aquel tiempo Hubo mucha Abonanza económica Por parte del ejido Y se fue dando Pero también Hubo terrenos nacionales En los terrenos nacionales Que mucha gente Son mil Como mil ochocientos O mil novecientos Nacionaleros Que hay acá Que de alguna forma Han ido creciendo Y han ido obteniendo Propiedades En aquel tiempo El gobierno federal Las estuvo vendiendo Te comento Que el plan Maestro de desarrollo Viene conforme A lo que tú decías El desarrollo Viene con Metiendo escuelas Haciendo vialidades Más o menos Programando Lo que es Playa del Carmen En un crecimiento Y cada cuatro años Hay una modificación Para ver El Playa del Carmen No puede crecer para atrás Porque está el mar De este lado Está la avenida Coloso Que llega Y del otro lado Está Playa del Carmen El crecimiento Siempre fue para La parte poniente Entonces esto Nos da Una idea En que los gobiernos O los gobiernos Que han estado Desde que comenzamos Nosotros Han estado Programando Y proyectando El crecimiento De Playa del Carmen Que es un crecimiento Desmesurado Que se ha salido Fuera muchas veces Del control Realmente De lo que es Este El poder Darle los servicios Necesarios Suficientes A la comunidad Porque no hay Los recursos Necesarios Por el crecimiento Tenemos un crecimiento Ahorita actual De 16% Cuando teníamos Uno de 22 Casi uno de los mayores Del mundo Aquí Entonces estoy Para más o menos Si que la gente Se tiene Una idea Una idea Una idea De cómo De cómo De cómo Fue creciendo Esto Pero también Es importante Abogado Yo creo Señalar Que en este En este primer trazo De esta carretera Que ha sido parte O eje central De las molestias Del señor Don Carlos Minesa Bueno pues Tenía un trazo Que le repito a usted Algunos terrenos Estaban todavía En veremos Y otros Tenían propietarios Que bueno Dime tú Si no te iba a dar Un gran gusto Que pasara ahí Una carretera Porque si era Un centavo Y luego tres dólares Pues luego ya Iban a ser Trescientos dólares Entonces bueno Hay una Plusvalía En la tierra Se resuelve Que no sea así Por múltiples razones Entre otras Había la promesa Para las personas Que habitan En Cristo Rey Que iban a tener Todos esos servicios De los que carecían Una Dos Un trazo Con visión de futuro No para Remediar lo de ahorita Y luego pues Ya veremos ¿No? Así es A la ciudad de Mayacoba Entonces Se van Generando Los planes Los proyectos Para Para llegar A este punto En el cual Surgen de repente Acusaciones De todo tipo Señalamientos Hacia tu persona Y Yo creo que Tú piensas Que yo no sé Que regalaste Mil y pico De lotes Al municipio Que se los cedió Mil Treinta Una cosa Sí, me parece Ah, bueno Ve, por ahí La alcantesa Pero sí sabía yo Que eran más de mil Para Que se les diera casa A policías A quienes iban a ingresar A la academia de policía A personas Que estaban habitando En zonas Verdaderamente Alejadas De cualquier Beneficio Para sobrevivir Y bueno Que ha habido Una serie de acciones Que has emprendido Dentro de tu estancia Aquí en Playa del Carmen Que hablan Del interés Por habitar Una ciudad En donde Pues las diferencias Se han cada vez menos Hombre Esta entrega Por ejemplo Y parte de De conocer Tu trayectoria De estimarte Además Chano Aunque algunos piensan Que tienes más mal carácter Yo creo que eres muy simpático Este Hay una Tendría yo que explicarlo Una perversión Cuando se lanzan Acusaciones sin sustento Porque Ahora ya se fueron A la Ciudad de México Porque fíjese usted Que los periodistas En Quintana Roo Somos corruptos Y no queremos Decir las cosas Y atacar a la autoridad Y vivimos De la época De la colonia ¿Verdad? Y todavía tenemos Intereses ligados Con Hernán Cortés Y bueno ¿Qué le puedo yo decir? Se van a la Ciudad de México En donde Pues es muy fácil Engañar a la gente ¿Por qué no conocen A Chano Toledo? ¿Por qué no saben De los mil terrenos? ¿Por qué tampoco Viven aquí En donde Nos llega gente Todos los días? Y bueno Pues es muy fácil Sorprender a cualquiera Y más Si se presenta Así como tú Ahorita el programa Miren nomás ve Bueno Yo puedo ¿Por qué no me permite? Claro Adelante Por favor Yo serví Bueno Cinco años Y ocho meses Como director Consultivo En la Dirección General De Asuntos Jurídicos Cuando yo llegué A la Dirección General De Asuntos Jurídicos Una de las facultades Y funciones Que tiene La dirección Es ver toda la cuestión De escrituración De bienes Muebles Inmuebles Digo Bienes Inmuebles A favor Del ayuntamiento Donaciones Exactamente Lo que va conformando Su patrimonio Además El patrimonio De los playenses En ese entonces Pues el patrimonio Estaba Existía Variable información Porque no existe Como en el municipio De Benito Juárez Una dirección De patrimonio Específica Aquí quien está Encargado De esa facultad Es el Es el Directamente La oficialía mayor Interviene La Dirección General De Asuntos Jurídicos Por la cuestión De escrituración Interviene Catastro Y interviene También Ordenamiento Ambiental Y desarrollo urbano Que son la misma dirección Cuando llegamos Encontramos Pues que estaba Todo hecho Un relajo En principio Pues la denominación La denominación oficial Del municipio De solidaridad Es municipio De solidaridad A secas Hay escrituras Que estaban Dadas a favor Del ayuntamiento Delegación Diferentes denominaciones Nos dimos a la labor De ponerle en orden En el registro público De la propiedad Y del comercio Para darle la certeza Jurídica Al patrimonio Del municipio En ese entonces Entonces quedamos Como con 600 y tantos Predios En la época De Filiberto Siguieron los desarrollos Y de acuerdo A la ley De fraccionamientos Del estado Se debe de dar Una cierta superficie De los nuevos Desarrollos Que se hagan Por parte De fraccionadores A favor Del ayuntamiento Del ayuntamiento Entonces pues Un ejemplo Date ejemplos Villas Lo que es el desarrollo Villas del Sol Que es de la De la desarrollo De Arcado Pues nos estuvo Entregando los predios Este Nos encontramos Con varios desarrollos Que no habían donado Y que ya tenían Pues 6, 7, 8, 9 años De haberse terminado Y nos dimos a la labor De estar incorporándolos A través de la escritura Pública correspondiente Al ayuntamiento A ver Nada más quisiera Que me comentara esto Las donaciones Que hacen los fraccionadores Se refieren A todas las áreas comunes Es decir Una donación Para parques La donación Para la escuela Exacto Te lo dice el artículo 60 Son terrenos Para equipamiento Es el 15% Que nos damos nosotros Yo doné 15% De los terrenos Más aparte Los lotes 1113 Eso es lo que yo Quería resaltar O sea Una cosa es Lo que marca la ley En cuanto Porque dices tú Las donaciones De los fraccionadores Podría pensar Que si van a construir 500 casas Tienen que donar 50 No, no, no Doña Lilia A eso es a lo que voy A lo que voy Uno de esos tantos Fraccionamientos Que en su momento No había cumplido Con la obligación Era el fraccionamiento Cristo Rey Siempre Por parte De Don Chano Hubo La apertura Y de hecho Pues a mí me tocó Con él En el gobierno De Filiberto Cuando estaba yo En la dirección Empezar a ver La cuestión De los predios De Cristo Rey O sea Lo que son La donación Como fraccionador Eran 12 predios Pero había Algunas cuestiones De medidas Y colindancias Porque ahí tiene La escritura De subdivisión Que la conozco Perfectamente bien Y ahí están Las superficies Bien marcadas Que se le tienen Que se le tienen Que entregar Al municipio De hecho En la administración Pasada En la que estuve Sirviendo Pues se llegó Al acuerdo Se definían Los polígonos Exactamente Nada más Que se quedó Pendiente Porque ya vino El final De la administración Pero esos predios Don Chano Pues tiene que ver Acá con la dirección General Para entregarlos Que ya es un hecho Que estaba la escritura Hecha Una Los predios De Cristo Rey Pues se incorporan Al patrimonio municipal A mí me tocó Estar En lo que fue La aceptación De los predios Los predios Son 1103 predios Que están debidamente Escriturados Inscritos En registro público De la propiedad Y catastrados Entonces Ahí En total Hasta el día Que yo entregué Eran 1827 Predios Debidamente Escriturados A favor Del ayuntamiento También los desarrolladores Tienen la obligación De cumplir De acuerdo al 63 Fracción segunda De la ley De fraccionamiento Si no más recuerdo Segundo o tercero Con la entrega De vialidades Lo que son todas Las vialidades Porque de acuerdo A la nueva ley De contabilidad gubernamental Si el ayuntamiento Quiere poner algo Dentro de las vialidades Requiere Y bajar Y bajar recursos Federales O estatales Tiene que acreditar Con el justo título Que es propietario De dichas vialidades Claro De los terrenos En donde las va a ocupar Y de las calles Entonces en este caso Las vialidades Que se entregaron En la parte Norponiente Que es donde está El famoso conflicto Que el señor Mimensa Está promoviendo Fueron Cuatro vialidades Que salen Del lado Bueno es que Es colindante Cristo Rey Está en la parte De arriba Cristo Rey Es parte de un predio Que se llamaba Zahuacash Aquí está Chano Que no me podrá Dejar mentir Se fue subdividiendo Que era propiedad Del señor Garrigós Y fue subdividiendo Y don Chano Compró Porque yo vi la escritura El predio Donde está Cristo Rey Él hizo su régimen De fraccionamiento Correctamente En el ayuntamiento Y con Sedubi Y entregó Las áreas Que tenía que entregar Nada más Que el acceso De entrada Que es colindante Justamente Zahuacash Aquí está La vialidad Y aquí está Esmirna Los famosos predios Del conflicto Que el señor Mimensa Está Promoviendo En todos lados Los predios Esmirna Pues es un problema De particulares O sea Si están subdivididos Si no están subdivididos Es una cuestión Entre particulares Claro Que están regidos Por el derecho privado El señor El señor Garrigós Pues ya falleció Su esposa Doña Gudelia No me acuerdo El apellido de ella Nos entregó Bueno Le entregó al municipio El acceso Las donaciones Para la vialidad Que sale de la guadalupana Hacia arriba Que colina Con el capitán Camargo Que es el problema Que está manejando Y de hecho Esa escritura A mí me tocó Cerrarla Está en poder Del ayuntamiento Y obra aquí enfrente En el oficialía mayor Al mismo tiempo El PDU Que es el programa De desarrollo urbano Municipal Establece una serie De vialidades Que se proyectan Sobre predios Que son propiedad De varios ejidatarios Allá atrás Y de particulares Y avenidas Por ejemplo Entonces El trazado De muchas de las avenidas Que salen De Cristo Rey O sea De lo que es El predio Saguacash Y los predios Que ya fueron Subdivididos Y comprados En su momento Y que ya tienen Desarrollos Marcan ahí Ciertas vialidades Que vienen Hacia el sur poniente Hacia la avenida Universidades Bueno También Una de las tantas Empresas Que el señor El señor Mimensa Menciona Que se llama Agrupación Patrimonial Yucatax Que fue propietario De varios predios Que se subdividieron Del capitán Camargo Dentro de Esmirna Claro Que se asociaron Incluso Y que en una etapa Esta empresa Aceptó Ya tenían Algunas hipotecas Y cosas Pero esas son situaciones De derechos privados El fondo técnico El fondo este Todo esto Creo que es un fondo político Alguien está Maniobrando Con este loquito Porque No sé si sea de herencia Porque creo que murió Un familiar muy cercano En un psiquiátrico Bueno Y este Y esto Y esto Permíteme Entonces Esto yo quería Confrontarlo acá Porque me dijeron Que iba a estar invitado Yo por eso vine Con mis documentos Para decirle Esto es lo que yo Compré a particulares A mí no me lo arregló El gobierno Ni me lo vendió El gobierno Ni me dio una patente Ni me dio una placa Ni me dio nada Yo Todos mis negocios Los he hecho Tengo 35 años Aquí Y me puede costar Aquí el licenciado Del trabajo que hemos hecho Que hemos logrado avanzar Y hemos tenido Tengo propiedades Como cualquier otro Y como también Él tiene propiedades Lo que sí es Es una cobardía El no estar aquí presente Para enfrentar Verdaderamente Lo que Y sustentar Lo que acusa Tiene que haber Un sustento De lo que está acusando Aquí yo tengo mis pruebas Y ojalá Que pudiera haber venido O también el señor Orlando Que está hablando Allá Creo que es el de Protección Civil El señor Orlando Que está comentando Se está tornando Una cuestión política Adelantada Yo creo que aquí Se está confundiendo Las cosas Y se está enturbiando En lugar de sumarse A trabajar Verdaderamente En torno A las administraciones Que tenemos Tanto a la administración De Cristina Como a la administración De Carlos Joaquín O de todos los que Están involucrados En cada uno De los municipios Si no nos sumamos Estamos Y estamos Aceptando Acusaciones De un loco Porque es un loco Es como un chivito En cristalería Esta persona Porque ataca a todos Se cree que Él puede demandar A todo mundo Y está hablando Cosas incoherentes Si nos damos cuenta Ni las formas De llevar las cosas A mí me dijo Yo vine aquí Y le dije Yo estoy aquí Cuando hice la primera entrevista Estoy aquí Te espero Para que me demuestres Lo que le estás diciendo Pasaron 72 horas Y no llegó Entonces Todo lo que está diciendo Es pura falsedad Hay una cuestión Pura fantasía En el momento en el que Estamos Está creando una fantasía Grabando este programa Que le buscó Con anterioridad Y nos dijo Que estaría En la Ciudad de México En breve Y ya tú lo verás En el momento En el que se transmite El programa Esperamos tener Su versión La versión De este señor En este momento Yo no te puedo decir En qué va a acabar Ni qué va a empezar Ni qué va a decir ¿Verdad? No lo sé Esperemos que sí Cumpla con la cita Y podamos grabarlo Allá en la Ciudad de México En donde vamos a coincidir No porque yo tenga Que ir a entrevistarlo A él allá Sino porque Recuerden que yo trabajo En México Tres días allá Por el programa de radio Por las grabaciones De Azteca Etcétera Y este Bueno pues Si él quiere hacerlo Ahí yo no tengo Ningún inconveniente El único inconveniente Y yo sí quisiera Que nos dejara esto Muy claro Es que Las situaciones De particulares Se ventilen De esta manera Tan burda Se llame Atraso que a él Que a él le resultara Benéfico Y no el que finalmente Se hizo Yo nada más Esa no era mi área Yo le digo El terreno Está debidamente marcado Y la vialidad existe Y es propiedad del municipio Del lado de Esmirna Se entregaron Una serie de avenidas Derivadas de una subdivisión Que hicieron En el predio Esmirna Este grupo Agrupación patrimonial Yucatax Que la menciona Y Jorge Novello Que es el apoderado De la esposa Del capitán Camargo Arely Camargo Se las entregaron Al municipio Y las escrituras Obran en el patrimonio Municipal Entonces Si están trazadas O no están trazadas Yo no se lo puedo asegurar Porque yo no soy La parte técnica Del ayuntamiento De la Catastro Pero lo que sí Es que hay una donación Pero de que existen En una escritura pública Y están debidamente Marcadas Existen Y están dentro del PDU Otra cuestión Que también En lo personal Digo yo la verdad Ni lo leí Porque no le voy a dar La importancia A una persona Que no la tiene Yo fui director Sí Yo fui Parte de la planilla Donde en su momento Orlando Muñoz Era el que la encabezaba Y nosotros Tanto Víctor Sosa Como su servidor Íbamos como candidatos A regidores Víctor Sosa Era el titular Y yo era el suplente Él llegó a la catorceava Regiduría En la administración Pasada Por acción nacional En su momento Él pidió permiso Porque él buscó En su momento Igual que todos Los que estaban aquí Un grupo grande De regidores Un puesto No lo consiguió Yo serví dos meses Y él regresó Me acusa De corrupto Hizo la publicación Por lo que me comentan Que le vuelvo a repetir Yo no voy a leer Sí, es que enlistó A todo el mundo Yo lo comento Yo no voy a leer Las Yo no voy a leer En lo personal Cuestiones de una persona Que para mí En primer lugar Ni lo conozco Segundo Si el señor Tiene una cuestión Personal en contra mía Bueno, pues que la litigue En donde la tiene que litigar Que es en el ministerio público Y yo tendré Como abogado Que yo sí soy Y lo puedo acreditar Tengo mi cédula profesional Defenderme Porque lo sé hacer Como abogado El señor dice Que es abogado Yo ya le estuve buscando Y el señor Carlos Antonio Mi mensa No velo Dice que estudió En la Universidad Autónoma De Yucatán Yo no le encuentro Ninguna cédula profesional Yo para efectos legales Y sí se la voy a enseñar Porque a mí no me gusta Que me estén acusando De algo que no soy Soy licenciado en Derecho Y tengo mi cédula profesional Debidamente Registrada Entonces En lo personal Si el señor quiere litigar Que litigue Si el señor se sigue Ostentando Como lo que no es Yo voy a proceder A levantarle la denuncia Ante la instancia Correspondiente Por su pasión de funciones Bueno, pues Este El asunto Ha tomado Este Rumbo Que no me parece tan sano Sobre todo cuando Ya se trata De Repito De sacar A A la luz Situaciones que son De orden familiar Pero De repente Me resulta Incomprensible Que se Presentara Un señalamiento De que se usó Un dinero De la federación Para esta Esta carretera Este camino No Para el camino Para la Para la pavimentación Para la carretera Pues el dinero federal Es para eso Está perfectamente Marcado Que es para Infraestructura Entonces Le vuelvo Le vuelvo a repetir Doña Lilia La presión Que recibimos En su momento De nuestro jefe Porque yo era parte De la dirección De la administración Pública Mi jefe El presidente municipal Y el cabildo Nosotros recibimos Instrucciones De ellos La instrucción Que a nosotros Nos bajaron Como dirección general De asuntos jurídicos Y en mi caso La consultiva Que era Dirección de área Era terminar Lo antes posible Con la escrituración De esos predios De esas vialidades Porque se iba A invertir Recursos Federales Etiquetados Lo que yo sé A la fecha Yo no le puedo decir Porque no he vuelto A subir A Cristo Rey Lo que yo sí sé Es En el momento Que yo pasé Por esas vialidades Digo Por esos caminos Se estaba metiendo La infraestructura De electricidad Y agua Agua Y hasta donde yo sé Ya hay partes De allá arriba Cristo Rey Y algunas Creo que algunas otras Este Algunos otros Asentamientos Como irregulares Están allá arriba Uno que se llama Creo que las Margaritas No mal recuerdo Que ya cuentan Con el tendido eléctrico Hasta allá arriba Y Algunas con servicio De agua potable Entonces No creo Que no se hayan invertido Recursos Si no se pavimentó Pues no lo sé Por qué no se pavimentó Eso si ya se lo tendrían Que preguntar Directamente Pues a la instancia A la instancia Que es el ayuntamiento Pues yo me di la tarea De andar de preguntona Y resulta que Sobre esa obra Fíjate que hubo Una auditoría federal Y En su momento O sea No para después Y ahorita Te la reviso Y si eres gobernador O si te vas a candidar No, no, no En su momento Y por convenir Yo me supongo Así también A los intereses Del político Que la manda a hacer Este No hubo ningún problema O sea Sigo sin entender Ya no Salvo Esta Este rumbo Que tú le das Que pudiera ser político ¿El señor Mimensa Pensará en ser político? No, mira Yo siento que El señor Mimensa En el fondo Que se está manejando Es una cuestión política Primero porque Este El señor Mimensa Tiene Tiene Nexos O tuvo nexos Con Irwin Trigo Y Que fue tesorero De Carlos Trigos Carlos Trigos Carlos Trigos Trigos, Trigos Y él Supuestamente Es el que compraba Los terrenos De Carlos Trigos De las negociaciones Y todo lo que Lo involucró En que lo metieran A la cárcel Este Esta persona Empieza a mezclar Una serie De cuestiones Políticas Y Y de algo Porque Supuestamente Le invirtió A la campaña De Mauricio Góngora Porque él era un periodista Muy Muy apegado A Mauricio Góngora Y al gobernador Al exgobernador Borges Y donde Supuestamente Le pidió Que se le regresara El dinero Que había invertido O de lo que pasó En la campaña Pero ya todos lo sabemos Entonces el problema Realmente Es de una cuestión Ya personal Política Ir Con un cierto fondo De Seguir Golpeando De esta forma Sin un Sin un documento Yo Yo lo que he visto En todas las entrevistas Que nunca ha mostrado Un documento Como yo lo estoy mostrando Acá Que sea fehaciente Y que diga Esta persona Obtuvo este terreno Por esto Por esto O esta persona Le metieron Esa calle Por esto Por esto O este 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 Cuando él Tiene Tener conocimiento De que todos los municipios En crecimiento A través del PDU Que es el municipal Y el El Poet Que es a nivel Estatal Se manejan A través de la federación Estado Y municipio Todo se programa Porque todo Se proyecta Entonces Esto Los desarrollos Que se están teniendo Yo por eso hablaba Del desarrollo Como estaba Playa del Carmen Al principio Y como está Playa del Carmen Ahora Cuando hicimos nosotros Este municipio Programamos A 50 años Lo que estaba sucediendo Ahora El crecimiento Desmesurado Fue rebasado A 15 años Entonces El gobierno Municipal Tiene que Programar Y programarse En la parte En la parte Donde tiene que ir Creciendo Las invasiones Que se están dando Las Este Las formas De 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 la gente La necesidad De la gente Tenemos una Cada Cada 25 minutos Llega una persona A vivir a Playa del Carmen Si hombre Eso es terrible Es terrible Entonces necesitan casa Necesitan comida Traen sus familias Traen todo Y además Una Y esto Una mochila de exigencias Porque como salen De su lugar de origen Piensan que Aquí tiene que ser distinto Entonces Se está jugando Con la necesidad De la gente Y eso no se vale Eso no se vale Si no hay Un sustento adecuado Y puso una demanda Yo lo voy a demandar Y le voy a demostrar A esta persona Que si Me va Lo voy a Lo voy a Le voy a aplicar La ley En todo lo que Es su peso Porque lo que me está diciendo Y lo que me está demandando Me lo tiene que comprobar Por eso yo vine A este panel Que Se me hacía tedioso Porque ya no iba Volver a mencionar A esta persona Sino en la demanda Para que Que yo pudiera Ya tener La cuestión jurídica Que es como se debe De ventilar Este tipo de situaciones Y lo que está tornando Es en la cuestión Política Entonces Él quiere mezclar Ahorita ya está demandando Hasta los Hasta los periodistas Que porque no Lo entrevistan Esto ya nos va a demandar Porque no dicen La verdad Que solamente Algunos dicen La verdad Y la mayoría Están comprados No sé Qué locura Traiga en su cabeza Que puede mandar Todo el mundo Dice Por eso les digo A lo mejor Y a la presidenta Municipal Que porque no Le hace caso Al gobernador Que porque no No atiende Su petición Pues yo veré Al señor Mimensa Si él lo permite Si no Bueno pues Tendremos que Basarnos Y poner solamente Las cosas sobre la mesa Para que sea usted Quien forme su criterio Y se dé cuenta ¿Verdad? Hasta dónde Se puede Dañar a una A una comunidad En momentos críticos Como estos No y dañar a la persona Dañar a la persona A mí me está tratando De dañar De que esto Ya bien dijiste Las donaciones Que hemos hecho Te quiero decir Que hay Tengo un predio Que se llama Santa Dominica Donde ya le doné Casi mil quinientos Terrenos a los viejitos A los ancianitos Y a la gente He donado para Los ciudadanos Para las escuelas He donado Aparte de lo que Estamos hablando En lo particular Para que haya Forma de que ellos Puedan tener Una vivienda O una cuestión Que puedan heredarle A sus hijos Entonces te comento Para que Esto no se distraiga Veamos Si hubiese Muchas personas O el suficiente Número de personas Dispuestas A donar terrenos No tendríamos Las zonas irregulares Que tenemos En Cancún Nadie estuvo dispuesto A donar Ni un centímetro De tierra En ningún lugar Y bueno El hecho de ver Estas acciones Tal parece Que enardece A quienes tienen Ambiciones De otra naturaleza Que puede hacer En la política Si está resentido Con algunos Tengo entendido Que su capacidad Económica Es solgada El señor no tiene Absolutamente Ningún problema De tipo económico Se dice Eso no lo No lo he comprobado Que tiene muchas tierras En diversos puntos De la entidad Y hay que ver Cómo las ha obtenido Ahora hay que preguntar Cómo las ha obtenido Pero que lo demuestre Y tenemos aquí Toda esta Esta argumentación Que pues más vale Dejar muy clara Chano Porque Personas como tú Como yo Que llegamos A este lugar Con las mejores Intenciones De verlo crecer De que fuera También un sitio Patrimonial Para nuestros hijos Etcétera En tu caso Con un hijo En la política Que bueno De repente También sale ahí Embarrado Cuando ¿Verdad? Está eso Mal hecho Muy mal hecho Creo que No tienes un cacicazgo ¿Verdad? Porque hay quienes Se han hecho caciques En este estado Caciques económicos Y caciques De todo tipo Y acá no hay cacicazgo Ha habido voluntades Para salir adelante ¿No? Yo considero Que de por sí La situación A nivel nacional Y en nuestro estado Pues está Muy muy Desgastada Hay un enfrentamiento Político muy grave Hay un reacomodo De fuerzas políticas En el caso De nuestro municipio Pues tenemos Ya bastantes problemas Graves Como es el problema De inseguridad Y la cuestión Que se está dando Pues con lo que sucedió Hace un mes Y lo que está sucediendo En Playa del Carmen Digo La presencia De los carteles Igual que en Cancún Como para estarnos Desgastando Con cuestiones De este tipo Pues lo que tiene que haber Es una unión De la comunidad Para sacar A nuestra ciudad A nuestro lugar Playa del Carmen Los que vivimos aquí Igual que la gente De Cancún Lo está tratando de hacer Y el gobernador Y los presidentes municipales Pegarse a lo que tienen que hacer Como dice Chano Pues ver la cuestión De la planeación A futuro Y brindarle El principal La principal demanda Que los ciudadanos En su momento Le estuvieron exigiendo A los gobiernos La seguridad Porque aquí Vivimos del turismo El turismo Es lo que nos da El día que se nos vaya El turismo Se murió Adiós mundo cruel En serio Se nos acabó Quintana Roo Entonces Yo si invitaría Al señor Mimensa Pues a que se A que se Él tiene años Viviendo aquí Él es de aquí Que se integre Con los demás grupos Y que formamos Un grupo Que realmente peleemos Por lo que es Playa del Carmen Donde vivimos Y no estarnos acusando Entre nosotros Con acusaciones Sin sustento Yo creo que hemos Caminado lo suficiente Y salpicadonos Lo suficiente Como para no distinguir En los lugares En donde anida La corrupción ¿O no es así? Creo que Todos estamos En contra De situaciones De agandalle De corrupción De las que Estamos viendo Absolutamente Todos los días Y por desgracia En todos los niveles De gobierno Pero Cuando no existe Y la gente Arma Estos mitotes Bueno pues Lo único que nos va a pasar Es lo del lobo ¿No? Estamos tanto acusando Tanto acusando Tanto acusando Que después ya nadie Va a creer Y los verdaderos Actos de corrupción Se pueden quedar Tapados ¿Verdad? Exactamente Es eso Viste lo que es Realmente Es lo que está pasando Con lo del lobo Pues sí Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Ilegalmente El que acusa Tiene la obligación De 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 probar su dicho En este caso Si el señor está acusando Que pruebe su dicho Pero que lo pruebe En las instancias adecuadas Que es el ministerio público Y los juzgados Pues sí Ahora Me resulta también Un tanto incomprensible El Buscar foros Por considerar Que no se tienen Aquí los medios Yo he visto su nota En casi todos los medios Cuando sacó nombres Y todo Que después Pues los mismos reporteros Entren en dudas Que el editor Diga Bueno Oigan Esto que está diciendo Este señor tiene sustento O no lo tiene Investiguen Busquen Encuentren documentación Algo que avale Porque de otra manera Pues es la credibilidad De todos La que se va Es la credibilidad Del medio de comunicación Que le hace eco De todo Las redes sociales Por desgracia Pues aguantan todo Un tiempo Pueden verse como La Forma de comunicación Sin ningún tapujo Pero si se abusa De ellas Se caen En extremos Como este Hay alguien Ayer Alguien estaba comentando Y bueno Ese alguien Pues lo conoces tú bien Y lo dijo muy claramente La revolución en México Se está dando En las redes sociales El que quiere participar Participa El que no quiere participar No participa Cuando empiezan A denigrar O atacar a una persona A un servidor público A un ciudadano Común O un empresario Pues yo creo Que las redes sociales Se han convertido En el mejor medio Para atacar a la gente Yo considero Que hacer caso A lo que dicen En las redes sociales Es una forma De que Tienen una especie De válvula De escape Que tiene la gente Pero que al final Daña la imagen De una persona Y lo malo es que Y lo malo es que No son regulables Todavía Porque pues Nadie se ha atrevido Yo tampoco soy A favor de que se Regule Porque es un medio De expresión que hay Pero si debe De existir un cierto Respeto Hacia la persona De una Hacia la figura De una persona Sea quien sea Pues si Está uno En contra De que se regule No queremos Aceptar Porque la libertad De expresión Pero cuando Los creadores De las De las grandes Páginas Determinan Que tal o tal Material No va a subir Porque no lo Consideran Y entonces No lo van a transmitir Nadie dice nada Entonces nada más Estamos peleando aquí Porque no te salga Un Este Una de esas Muy mexicanotas Pero Cuando viene El dictado O la orden Del exterior Te agachas Ahí si ya no importa Ya no te vas a poner A discutir Si hay O no libertad De expresión Y bueno Se denigra Como lo ha hecho Se exhiben Porque No crean El señor Mimensa También Ya está Desacreditado Él solo Se desacreditó Ya está Ha tenido Enfrentamientos Fuertes Con Con otros Periodistas Que también Los subieron A las redes No y también Tuvo Se vio Porque la estuvieron Exhibiendo Tuvo un agarrón Directamente Con Mauricio Góngora Donde se dijeron Hasta lo que Si iban a morir Igual de aquel Famoso agarrón Entre Gustavo Ortega Joaquín Félix González Canto Y no me acuerdo Quien más Que todos lo exhibieron Pero que cree Que me informé Que En el caso De la supuesta Respuesta De De Góngora A A mi mesa A mi mesa Fue una clonación De su De su De su De su De su De su línea De comunicación Porque no había sido Pues mucho más grave ¿No? Pues sí Porque entonces Sí Cabe la posibilidad De que estén Intereses Ajenos Tratando De De llevar esto A otro A otra estadía ¿Cuál? ¿Cuál? Perjudicar A tu hijo Pues Ese es Uno de los fondos Políticos Que pienso Que es Uno de las cosas Pero mira El que está Perjudicar A tu hijo Bueno Exponer A Mauricio Pero pues Si lo exponen Todos los días Y hasta ahorita Siguen las cosas En veremos ¿Verdad? Igual que se ha Hablado Igual a Roberto Borges Igual que se ha Hablado De tantas y tantas Cosas Ahora Esto Nosotros no estamos Aquí para Exentar a nadie ¿Verdad? Sí Tampoco para acosar A nadie Bueno Ahí está Si realmente Se tienen las Los elementos De prueba De repente Te dicen Le estamos dando Seguimiento A 300 funcionarios Ándale Y con qué Ejército Burocrático Lo están haciendo Porque Yo no creo Que sea tan fácil Usted que es abogado Ha de saber más que yo ¿Verdad? Pero imagínate Y tenemos En cambio No sé 200 demandas Más Ay caray A mí me espanta Tener este tipo De De información Tan sueltecita ¿No? Sí Lo que te decía yo El fondo político Tan poca seriedad El fondo político Porque ya se acerca A las elecciones El próximo año Ya se acerca A la situación Política Y don Carlos ¿Qué hay que rehacer Diputado o qué? Pues no sé ¿Qué hay que pretenda? Alcalde independiente O de por morena No, candidato independiente Nada más Mira, todo esto Se le va a caer a él Desde el momento Que yo presente la demanda Y que él me diga Que lo que está diciendo Es cierto A ver Compruébame a mí De a quién le compré Yo los predios Y de qué forma Compré los predios Porque yo únicamente Les he comprado Todas las propiedades A particulares Y durante los 35 años Lo he hecho Y he realizado Mis negocios Bueno, tan así Que tienes ahí Las pruebas documentales Que ahorita Cuestan más Los terrenos Y que cuestan bastante Antes costaban Un centavo Y tuve la oportunidad No, pues si antes pagaste Porque te hubieran pagado Por venirte a vivir aquí No, y te comento Y mucha gente Que tiene muchas propiedades Acá también Y ranchos Propiedades De la misma forma En aquel tiempo Se hicieron Rafael Medina Las gentes Que han estado trabajando Durante muchos años La asociación Ganadera Todo eso Lo que es La pequeña propiedad Todos son más de mil Mendicuti También ha tenido Tiene terrenos Allá nacionales Que ha regularizado O sea, todos estos Este tipo de formas Se hizo durante Hace muchos años Antes cuando no Solamente existía El ejido Y los terrenos Nacionales Donde venían Los terrenos Nacionales A que se fomentara La tierra Entonces Esto no es nuevo Ahorita Que ahorita ya Cambian Por la cuestión Turística Y el apogeo Y el apogeo que tiene Pues ya es Esa cosa es diferente Pero sí Es ilógico Que se está atacando Sin tener Algo De fondo Y el fondo Es el 18 O sea Tratan de a mí De golpearme Yo tuve un accidente Hace poco Donde Se ve claramente En la cámara Que yo No venía ni manejando Ni estaba tomado Tampoco Y porque tuve un accidente Ya dijeron Que venían En estado inconveniente Yo les Este tipo De cosas En las redes sociales Solamente Por perjudicar Y por señalar Porque a mí No como O sea Yo la verdad Mis hijos Ya son los Los que están En la política Pero yo tengo Mi actividad social Porque yo soy Un hombre izquierda Y a mí no me gustan Las injusticias Que se están dando Como el alza de la luz Y que bueno Que ya se frenó El alza de la luz El alza El alza de los gasolinazos Viene lo del alza de la luz Que hay que Hay que Hay que sumarnos Para que nos den La tarifa Aquí en Quintana Roo Tengo unos 12 años Trabajando en ella Lo de aguacana Hay que sacar A esta empresa Este Que nos vende aire Que nos Que nos vende Servicios Que no Que no presta Nos vende el agua Como si fuera de garrafón Y nos está O sea Es un robo Que le está haciendo Descarada a la ciudadanía La gente Hay muchas cosas Por las cuales De las cuales tenemos que luchar Que tenemos que unirlos En este Entonces lo tuyo Está perfectamente regular Licenciado Todos los terrenos Que corresponden A esa carretera Están debidamente Escriturados Y donados A las autoridades Es correcto Tercero Está una Aplicación De recursos federales Para la creación De infraestructura Y con ella Se hizo este trazo Autorizado debidamente En un plan De desarrollo Que ya en ese momento Contemplaba Bueno pues El asentamiento existente La universidad La universidad Tecnológica La UCRO Etcétera Y las necesidades De varios kilómetros Para que la gente Pudiese contar Con una Con una vialidad Para poder también Entrar y salir Del lugar en donde viven Doña Lilia Tan así Que están debidamente Escriturados Los predios Y que son propiedad Del ayuntamiento Que la propia Autoridad municipal Actual Que salió electa De un partido Diferente al que estaba En el gobierno En su momento Cuando se hizo Esta donación No ha dicho nada En cuanto A lo que es La legalidad De los predios Y de lo que se ha Invertido ahí Si llega a haber Una investigación Por parte de la Contraloría municipal Porque no se hayan Aplicado los recursos Bueno lo harán Saber en su momento Pero eso tendrá que ser La Contraloría municipal No, no, no lo puede hacer Porque eran recursos federales Y los recursos federales Se auditaron Y quedaron Tendrán que ser etiquetados Hasta donde yo sé Todo está en orden O sea, empezando Y se lo vuelvo a repetir Porque eso sí lo sé yo Por la cuestión De las vialidades La autoridad municipal No ha hecho nada O sea, al contrario Saben que son de ellos Claro Y los recursos federales Si no fueron aplicados Pues en ese caso Tendría que ser La Auditoría Superior De la Federación Que tuviera que hacer Las denuncias correspondientes Sí Y la auditoría Correspondiente Que hasta donde yo sé Ya se hizo Porque anda uno Preguntando Y de chismoso Y le dicen ¿Verdad? Y le dicen fácilmente Pues este es el escenario En donde se desarrolla El tipo de denuncia Del señor Mimensa Que bueno Dice un viejo refrán Que para que la cuña apriete Tiene que ser del mismo palo Entonces Nos dimos cuenta Que él hizo Lo sacó a la luz Hizo prevalecer Puso en un primer orden Su amistad Con la gente de Cozumel Con quienes han ocupado Cargos públicos importantes Exgobernadores Etcétera Y algunos Otros personajes Del estado Con los cuales Coincidió en algún momento En una escuela Fuera del país Y bueno Dice Bueno Pues lo siento Yo tuve muchos amigos Que no Involucrados Y con un calificativo Muy especial Entonces La gente piensa Bueno Pues si este era amigo de ellos Cuantas cosas no le sabe Pero pues entonces Se perjudica a Chano Se perjudica a usted Se perjudica a muchísima gente Que ni Ni fue a la misma escuela Ni tiene las amistades Con su melgeña Todas estas escrituras Que están acá Y pueden ver Hasta el número de escritura Folio El notario público Y todo lo que se está haciendo En donde he hecho Mis transacciones Y que se vea Que se distinga Realmente Lo que es un hecho De un esfuerzo Particular Por crecer Y por tener Por tener Nuestro propio patrimonio Y de igual forma La persona que quiere investigar En cuanto a lo que es El patrimonio municipal Si no se lo quieren dar Aquí por transparencia Puede acudir A la instancia correspondiente Que es el registro público De la propiedad del comercio Y por el nombre Municipio de solidaridad Así lo ponen En la computadora Obviamente pues Que le expliquen Cómo es el acceso Y va a buscar Todos los folios De los predios Que están a nombre Del ayuntamiento Se lo digo Son mil ochocientos Veintisiete predios De los cuales Mil ciento tres Fueron donados Por don Chano Para los policías Que ahorita pues No sé qué están haciendo aquí Porque se supone Que se los tienen que Escriturar a favor De los beneficiarios Claro Bueno Chano Pues esperemos Que esto Haga que Pues nuestros Paísanos La gente que Vive cerca de nosotros Piensa dos veces Antes de darle Una retuiteada A toda la La información Que reciben ¿No crees? ¿Verdad? Muchas gracias Y a vacunarnos Muchas gracias Y de hecho Por eso yo quiero Vine Con la frente en alto Digo Como yo siempre he dicho Es una frente seria De trabajo Y De alguna forma Cuando Te acusan De algo Que no tiene Ningún sustento Pues se tiene Que demostrar eso Y Yo lo entiendo Por la cuestión Política Que estamos pasando Y por el miedo Que Que detienen A ciertas personas Entonces todo el fondo Es político Pero de alguna forma Esto se cae Cuando la verdad Sale a flote Y cuando se demuestra La verdad Como estamos haciendo nosotros Así es Muchísimas Muchísimas gracias Gracias por el favor De su atención Y déjeme decirle Que Permanentemente Se han lanzado Críticas Al ayuntamiento De Benito Juárez Al de Playa del Carmen A todos aquellos Que durante años Han argumentado Una y otra Y otra vez Que el crecimiento Los rebasó Y que el crecimiento No puede Y que no han sido capaces En su momento Y durante algún tiempo Sobre todo en Benito Juárez De Ver hacia adelante De no pensar En el trienio Sino en 20 años Después En lo que Se está ofreciendo Y lo que puede venir Porque eso también Es parte de la confianza Que tienes En un lugar De su desarrollo Y a donde le vas a meter Todas las ganas Aquí se pensó Planeación Planeación Aquí se ha hecho Aquí se tuvo Un buen tiempo De tener Su zona De pueblito Muy sabroso Que ya Tuvo que pasarse A otro lado Porque esto Va creciendo Y se encuentra Usted con un Playa del Carmen Que nunca nos imaginamos Porque era Una palapa Con un matute Y ya después Los avioncitos De Aero Cozumel Y antes Aquellos barcos Para cruzar a Cozumel Y bueno Esto era una tierra Completamente diferente Así que si puede Uno ir catalogando Y el detonante Fue cuando Creamos Un grupo de gente Es el municipio Así es Fue a salir de trabajo De esfuerzo Que se dio Y eso fue Que repuntó Las inversiones Que se acuerdan Tulum Hoy estuve en Bacalar Me estaban comentando Oye y de lucha Con los caciques No te digo yo El estado tiene Una vocación turística Y creo que Los pioneros Como el caso De Chano Y otros tantos Que han estado aquí Igual que en el caso De Cancún Pues en su momento El arquitecto Lara Y todos los que siguen Y ya han muerto Gente que le trabajó Para sacar A los dos polos Son gente Que le apostó A sus lugares Y lo sacaron adelante Ahora muchos Yo llegué en los noventas Aquí Y me incorporé Y he estado en la lucha Y tratando de sacar Este lugar adelante Creo que es lo que necesitamos Apoyar a la autoridad municipal Y a la autoridad estatal Para que salga adelante Porque si se cae Si se cae el estado Si se cae el gobierno Nos caemos todos Entonces Por ahí Es por donde hay que atacarlo Yo tengo tan pocas oportunidades De presentar cosas limpias Bien sustentadas En la legalidad Que no tengan recovecos Que yo no me quise perder Esta oportunidad Y bueno pues Si me permite Tal vez Cerramos Con la entrevista Del señor Mimensa Si no bueno Pues yo los espero La semana próxima Gracias Gracias Chano Muchas gracias Licenciado Fuego cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas En Scissors En Scissors Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan unas Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años En Cancún Y con un excelente Servicio médico área de urgencias Radiología y laboratorio Las 20 thats La Soy battador Y ha Un A Un Acces En ¡Suscríbete al canal!